¡Aplausos! 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 En este spot de colegas, profesores de la jornada monturna que hicieron posible en realizar sus sueños de lograr una licencia y de entregar toda la herramienta y competencia para ustedes en momentos de cierre, en momentos de solidaridad en momentos de angustia, en momentos de alegría vayan para ellos este último aplauso para esta jornada de junta que se le ha dado muchas gracias como decía anteriormente mi colega Eduardo todos vosotros los profesores les deseamos el corazón lo mejor en todo aquello que necesitan entender a ustedes queridos alumnos hasta siempre queridos, esta promoción el corazón y de cómics ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a los alumnos! Bueno, la verdad es que esto ha sido una pasada muy especial, estamos muy emocionados y la pasión americana. Esta es la última vez que la jornada nos duerma a dar sus puertas, a sus alumnos. Esta es la última generación, por lo tanto, le damos muchas felicidades a todos los alumnos que han estado durante todos estos años. Y el señor anterior formando la jornada maturna en el comienzo y de colegios. Muchas felicidades y muchas gracias por haber venido. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!